Encontramos aquí en la casa de Centro Filoniz. Las personas se están bañando para depurarse. Esto es algo increíble, mi gente. Hay pilas de serie aquí, la gente está montada, está metiendo manos. Mira a las mujeres delante de todo el mundo, ya no le importa. Ahí no puedo te ver. Allá viene, se baña de nuda para depurarse. Mira a la gente metida. Aquí la gente está depurando a la gente. Es algo increíble. En la iglesia de la Maitreza, allá donde se vive, Santa Filomena. No bulto, estamos activos, 24-7, transmitiéndole a toda mi gente de Ghetto, activos. Estamos andando en baño. A ver que están preparando las cosas, bueno, excuse me. Están preparando todo, miren aquí cómo se ve. Aquí en la iglesia de Santa Filomena. La brujería no es solamente usada si no crees en ella. Si tú no crees, no tenés nada. Ponlo ahí. No se ve. En breve momento le estaremos transmitiendo más activos. Gracias. 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 Gracias.